¡Suscríbete! 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 Bíblica, dramática, le reparto bico en sus bocas Esta letra se me hace coca, hueones que se sirven en coca Pico corporona, hipócrita masoca, te toma, mil bocas, tu rima inválida Tengo acá tu zarabea, a ver si te cabe calavera y palabras góticas Infuria lo furia, la gente me odia, yo les tengo fobia Igual sabían que llevaba un alma que un día Termina en pálida con solo una fumada Sale ya de ese cuento de hadas y aprende a vivirla Yo me convencía, si aprendí no es fácil Más ágil, vírate de aquí, Gil con Chirumare Un saludo pa' mis padres, no espero a desear escucharlos Si quiero algo lucharía hasta lograrlo Desde el trato me pongo los zapatos Que se contagia, la sustancia que relaja Mis neuronas bailan, hablan, escupen letras Mientras descansó mi oreja Con un sonido particular, con bocajas Que comienzan a viajar, con mi chúcula Comienzo a respetar, voy a eyacular Quinta de color en la muralla De tu ciudad, no es la mía Me siento lejano, ajeno a esto Como un vegano, comiendo insectos Sentir toda la bala con papá directo Si viene, yo era el cuentero Corre mejor si era el cartero Yo el perro, con el tintero Chorreando todo, para alguno todo es nada Tienen las medias falladas, yo aún se queja Quiero ver a los cerdos, maricones tras la reja No rejan las ventanas de las casas De a poco se mata, prefiero matar el tiempo y la mata Soy de la mata, de ratas que con una lata Se manifiesta Si la vida es una fiesta Y tarde o temprano funa Las medias indirectas Si gasto suela buscando respuestas Y a veces la respuesta Hay que dársela a uno mismo Las puertas no siempre están abiertas Y de nuevo a lo mismo Sentarse a fumar Esperar Mientras pase el cataclismo Soy el mismo No me venga con su cinismo No se da la mano, compa Deja bien cerrar tu trompa O camina Que la salida no es angosta Otros van con angustia Hay que fluir, piola y bola Cada mono en su rama Vas como vacuna A tu cerebro te arrima Sigue en tu cuna Yo sigo arruinando la existencia Pensando en su mente vacía Vaso que se vacila No siempre se confía Se confía, loco Es la TV de noche Metiendo boche Mejor abroche Su boca tinta bajo ciencia Representa Pistura que chorrea lenta Atenta a la jugada Que lleva consecuencias Esta es nuestra ciencia Es la TV de noche Metiendo boche Mejor abroche Su boca tinta bajo ciencia Representa Pistura que chorrea lenta Atenta a la jugada Que lleva consecuencias Esta es nuestra ciencia Es la TV de noche Metiendo boche Mejor abroche Su boca tinta bajo ciencia Representa Pistura que chorrea lenta Atenta a la jugada Que lleva consecuencias Esta es nuestra ciencia ¡Suscríbete al canal!